Hola educadoras, soy la coordinadora Mireia y estamos una semana más con ustedes, trayendo nuevas novedades a partir de este mes de junio para ustedes, sorpresas, actividades que les van a ayudar para que su clase sea una bendición. Estoy segura que a partir de este mes, sus clases van a ser más divertidas, más creativas y los niños van a salir con una nueva visión y con un nuevo aprendizaje. El día de hoy está conmigo la educadora Edna. Hola educadoras. Y nosotras traemos para ustedes una parte del Universal Kids, que es la parte conectando. Recordemos que esta parte dura de 5 a 10 minutos y tenemos que usarla para conocer a los niños, para saber cómo están, para saber cómo llegaron a nuestras clases, para saber cómo podemos comenzar a trabajar con ellos e introducirlos al tema de la semana. La parte de conectando es muy importante educadoras y también es muy importante poder iniciar una conversación con los niños. Tenemos que preguntarles cómo están, cómo les fue en la escuela, si les pasó algo bueno, si les pasó algo malo, pero sin que nos veamos como si fuera una interrogación, como si fuera una entrevista. Tiene que ser una plática fluida para que los niños se puedan abrir y podamos conocer el interior de cada uno de ellos y que la plática pueda ser más amena. A medida de esto, los demás niños se van a poder desenvolver y van a poder platicar las experiencias que tuvieron durante la semana. Entonces, yo les voy a dejar con la educadora Edu y ella les va a dar una pequeña idea de cómo podemos iniciar esta parte con la parte de conectándole. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Hola, educadoras. Yo les traigo una idea para enseñar la parte de conectando que viene en un universitario. Les recuerdo que esta semana vamos a estar hablando de cuál es el orquista. Entonces, en el conectando vienen una serie de preguntas, pero usted puede agregar más para llamar más la atención a los pequeños. Por ejemplo, usted puede preguntar, ¿se imaginan unos abuelitos teniendo un bebé? No, ¿verdad? Y quién ha recibido una noticia buena, pero tan buena, que cuando usted la recibió se quedó de ¡guau! No lo podía creer, pero sin embargo, si estamos no es tan fe, es posible. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué es esta cajita? Es para que ustedes le pregunten a los pequeños. ¿Quién le ha deseado un regalo? Recibir un regalo. Y cuando lo recibe, no sabe cómo destaparla. La recibe con mucha alegría y quiere destaparla rápido y todo. Entonces, lo mismo le vamos a enseñar a los pequeños. Vamos a hablar de Zacarías y Isabel, que ellos recibieron un regalo muy grande que esperaron por mucho tiempo. Y cuando lo esperaron, lo recibieron con mucha alegría, porque ellos fueron obedientes a la palabra de Dios. ¡Guau! Me encantó la idea de la cajita del regalo. Así los niños van a poder prestar más atención y en su cabeza se va a quedar grabado. Un regalo. ¿Cuándo recibimos un regalo? Entonces ellos van a recordar que cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios siempre cumple sus promesas, ya que Él nos escoge porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Recordemos, educadoras, que este momento debe de durar de 5 a 10 minutos y que es la base principal para poder iniciar a contar el tema de la semana. Espero que esta idea les haya gustado y que le pueda servir para su clase. Las esperamos la siguiente semana con los siguientes videos porque son muchas novedades que estoy segura que les van a encantar. No se olviden de dejar sus comentarios si tienen alguna duda, si tienen alguna idea, de saber cómo les funcionó esta actividad para sus niños. Nos vemos en el siguiente video. Fue un gusto poder estar con ustedes. ¡Bye! ¡Suscríbete! Gracias.